Música Me parecía fascinante que es un material que ya está obsoleto, ¿no? Que la maquelita es un material que ahora mismo está en desuso, pero fue el primer plástico, ¿no? O sea, él queda a pie a que todo lo que usamos constantemente, las gafas que tenga en el bolsillo, cualquier cosa que tenga. Fue una gran revolución, ¿no? El tema de la maquelita. Entonces me fui un poco metiendo, enamorando un poco del material. Luego vi que el material en otros países se fabricaba de otra manera. En España era muy triste porque la maquelita eran siempre los teléfonos estos negros y cuatro cosas, ¿no? Las planchas, los mangos de las planchas. Y cuando vas recorriendo el mundo vas viendo que en otros países hay otra intensidad, hay otra forma de construir con este material, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé un poco la fiebre. Música Fue una sorpresa cuando Rafael un día me enseñó una pieza que está a presupuesto en la exposición. Y a partir de ahí me di cuenta de la gran colección que tenía. Y fue cuando se nos ocurrió que tendríamos que hacer algo para que los demás la vieran. Pero había muchas piezas que todavía no sabíamos ni qué eran los autores, ni quién eran las marcas. A veces no sabíamos ni para qué servían. Y con eso tuvimos un reto que fue empezar a trabajar con las piezas hace ya bastante tiempo, casi una década. Y después de ese trabajo, pues se nos ocurrió que lo lógico era llevarla a algún sitio, ¿no? Es decir, nos planteábamos una serie de secciones, de explicar un poco qué era el material, cuáles eran los grandes usos que se habían dado, y cómo funcionaba el mundo del plástico, cómo había empezado a funcionar el mundo del plástico, y cómo había ido llegando hasta nuestros días a través de una gran labor de los diseñadores industriales, fundamentalmente, que es el gran descubrimiento de esta muestra y de los plásticos. Eso creo que fue el origen, un poco el realzar piezas y diseñadores que en muchos casos no son conocidos del gran público. Esta es una exposición muy importante para el Museo Nacional de Artes Decorativas, porque documenta un tipo de material al que no se ha prestado mucha atención. Es un material muy divertido, un material con el que se pueden explicar e imitar, sobre todo, otros materiales que tradicionalmente han sido materiales ricos y muy caros. Con lo cual, la democratización de los objetos de uso, con una apariencia decorativa, una apariencia resultona y espectacular, es muy fácil. Se puede imitar con maquelita todo, absolutamente todo, todos los tamaños, formas, precios, colores y texturas. Todos los diseñadores, o casi todos, lo han utilizado alguna vez en relación con fábricas que han producido objetos que son de uso corriente. Objetos de uso corriente que también interesan al museo, no solamente por el tipo de proceso de producción, sino también por ese valor de uso más menudo de vida cotidiana que tienen esos objetos de tamaño pequeño y que el museo está intentando también acopiar para completar sus colecciones. Yo creo que encaja muy bien, porque primero el museo tiene una magnífica colección de arte cotidiano. Creo que aporta todas las nuevas aportaciones de lo que es el mundo contemporáneo, el mundo moderno, a partir de los inicios del siglo XX. Yo creo que se complementa muy bien y me imagino que en algún momento, cuando haya una posibilidad por parte museográfica del museo, pues probablemente puedan formar piezas similares a las que hoy estáis viendo en una exposición temporal. Hombre, hay una sensación de satisfacción, de que el trabajo que has hecho durante tanto tiempo ha dado un resultado que a mí me encanta. Yo la definiría como sorprendente y a la vez como cotidiana, porque casi todos en algún momento hemos tenido una relación con la baquelita o con plásticos de este tipo, pero se nos habían ido quedando en los estantes de nuestras casas y habían ido siendo sustituidos por otras piezas que no tienen comparación con estas. Pero el uso nos había ido dejarlas de lado y de repente yo creo que esta exposición puede hacer que mucha gente vuelva a recuperar objetos que tiene en el altillo de su casa que no sabe que son tan interesantes y tan valiosos como ahora los consideramos. En los moldes de baquelita están los inicios del art deco y de todos los artes que vienen después. Lo interesante de esta exposición es que por primera vez lo que se piensa se puede hacer. La gran revolución de la baquelita es que era posible hacer cualquier cosa que uno fuera capaz de pensar. Y eso es quizás la alquimia contemporánea, es lo que todos los grandes diseñadores buscaban, convertir una cosa que es algo poco valorado en algo que es un objeto de valor. Creo que ese es el gran descubrimiento de la baquelita, el volver a creer en la alquimia y que los cambios son posibles para mejor. Estamos en el Museo de Artes Decorativas con una exposición muy innovadora, muy especial, porque nos habla de un material que ha dominado toda nuestra vida, que es un material muy cotidiano, un preplástico como es la baquelita. Además esta exposición es interesantísima porque reúne también otro aspecto, como es el mundo del coleccionismo, la locura por coleccionar objetos de la vida cotidiana, en este caso una colección especial de Rafael Ortiz, que es un coleccionista de arte contemporáneo, por tanto también estamos aunando aquí diferentes mundos, el arte contemporáneo con un material tan cotidiano y que puede parecer tan poco noble o tan poco interesante como es este material que es la baquelita. Y yo creo que esta exposición, como estamos viendo la inauguración, no solamente va a interesar a aquellos que les gusta el mundo de las artes decorativas o el mundo de los objetos, sino también a todos aquellos que están interesados por el mundo del coleccionismo y también del arte contemporáneo. ¡Gracias!